Este barrio de la Comuna 4 del municipio de Itagüí tiene nombre de Piedra Preciosa y hace escasos 60 años fue fundado. Por allá en 1963 estos terrenos hacían parte de una finca propiedad de unos extranjeros que son recordados por su gusto a los Mojojoy. Las primeras casas se construyeron en esta cuadra por iniciativa de la empresa Chelmar de Colombia para un grupo de sus trabajadores. La ubicación del barrio La Esmeralda es muy sencilla. Comienza en la desembocadura de la quebrada Santa María en el río Medellín. Sigue en dirección norte-sur por toda la autopista hasta el puente de la avenida Simón Bolívar, más conocido como el puente El Pan de Queso, en honor a un pequeño negocio afamado por vender las ricas roscas. Por esta vía que comunica a Envigado con Itagüí se sube dos cuadras hasta la esquina de la carrera 45. Aquí es como un cruce de caminos. En una esquina está el sector de Sedeco, en la otra el barrio Simón Bolívar y por toda esta carrera hasta la calle 72 es La Esmeralda. Este es un barrio muy particular pues en tan corto espacio hay comercio, industrias, residencias y una de las sedes de EPM. La Esmeralda limita con los barrios Simón Bolívar, Santa María y El Carmelo. El desarrollo industrial en esta zona de Itagüí se atribuye a que en los años 60 el municipio fijó bajas tasas y tarifas de impuesto de catastro a las empresas. Precisamente para el sector industrial EPM promueve la renovación de las flotas vehiculares por unas más eficientes que funcionen con gas natural vehicular que es amigable con el medio ambiente. El ahorro en combustible de los vehículos a gas natural es hasta de un 40% y se reduce hasta en un 95% las emisiones de material particulado que es el principal causante de las contingencias ambientales del Valle de Aburrá en los últimos años.